El surco Encerrado en una habitación Intento darle voz al silencio Para escribir algo en la tarde Aumento el volumen de mis cascos Así no te molesto Será para escribir algunos textos No es que ya no tenga ganas Dando vueltas en la cama Intentando motivar el sentimiento a mis palabras Si es que lloro se derraman Lágrimas que están guardadas Contenidas en este lápiz que ya daré vida Si es que olvidas Porque cambias los recuerdos por bebida Y conviertes tu rutina en una falsa, una mentira Sé un hombre y échate a llorar Cambia la balanza Y pon el peso de tu lado No te ahogues colotado Será un caramelo amargo Su sabor desaparece Con una sonrisa fama Si es que el tiempo ya te cuenta Aunque el reloj está parado Cámbialo Y pon en hora todos tus sentidos Así que sigo por mi camino Tú por el tuyo Y yo por el mío Así me marcho Desaparecido Me difumilo Pilar con ruido Con estas frases no te explico Porque no lo intento Y yo no soy quien Para decirte cómo hacerlo Hay muchas formas Igual maneras Distintas pienso Acepto los consejos Porque seguir aprendiendo Creyendo voy Con el paso de los años Piense de A mis principios no te engaño Dicas lo que digas Hagas lo que hagas No importa Simplemente Hazlo por ti Sé que hay mucha gente A la que no gustaba Y te ponen siempre El punto En la I A mi manera Yo hago las cosas Como yo quiera Si quieres criticarme Gracias por escucharme O vino No contesto Evito enfrentarme Y sabrás que El perro muerde Aunque no ladre No lo hago por dinero Simplemente Por hobby Es lo que quiero No busco el consentimiento Ni tu aceptación Para estar en tu reino No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!